El carrascar Le pueden llamar carrascar Le pueden llamar carrasco Se le conoce por encina o encino Donde hay muchos es un carrascar Lo he visto y lo he disfrutado Lo tengo en mi memoria guardado Ya nunca lo podré olvidar Es un paraíso surgido Se llama el carrascar El que yo he conocido está casi en el cielo Nuevecientos metros por encima del Mediterráneo Árboles denominados clase magnolia obsida Y os lo aseguro Es un sitio que ya no se olvida Ayer mismo estuve allí y lo disfruté Es la enorme finca en la montaña Que mi amigo compró y no me extraña En uno de los parajes más bonitos de España Le pueden llamar carrascar Le pueden llamar carrasco Se le conoce por encina o encino Donde hay muchos es un carrascar Lo he visto, lo he disfrutado Lo tengo en mi memoria guardado Ya nunca lo podré olvidar Es un paraíso surgido Se llama el carrascar Se llama el carrascar Es un paraíso surgido Se llama, se llama el carrascar El carrascar El carrascar El carrascar El carrascar El carrascar